Evil Empire, laughing all the way to the bank ¿Por qué me tengo que sentir así? No vengas, me duele más, me duele más bien Ya no encuentro tu amor, ya no es un rumor ¿Por qué me tengo que sentir así? No vengas, me duele más, me duele más Ya no encuentro tu amor, ya no es un rumor No, 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 pena que sea el final, me hace muy mal Me cuesta no recordar los buenos momentos total Yo no te puedo ver, pero lo quiero hacer Me gustaría tanto revertir el tiempo Ya no me puedo mover No sé dónde caer Ojalá tenerte al lado otra vez No sé dónde quiero, no sé por qué He pasado unos días malos Y no quiero volver ¿Por qué me tengo que sentir así? No vengas, me duele más Me duele más Ya no encuentro tu amor Ya no es un rumor ¿Por qué me tengo que sentir así? No vengas, me duele más Me duele más Ya no encuentro tu amor Ya no es un rumor Yeah, yeah No sé qué va a volver Suena como otra vez Conmigo 16 ¿Quién? ¿Quién va a venir después? Soy lo que quiero ser Esa chapa la pinté Yeah, fuck Vos me mirás mal No falla ni engan Él con mi cora quiere rodear You made me come down Vos me haces bajar Este iba a pasar And maybe you want this Pero no me querés And maybe you want me back Can you know Cada vez que me despierto Miro el teléfono Te ha flotado de mensaje Pero esto yo no Como tanto porro que a veces Me olvido Y ya no sé ¿Por qué me tengo que sentir así? Vengas, me duele más Me duele más Ya no encuentro tu amor Ya no es un rumor ¿Por qué me tengo que sentir así? Vengas, me duele más Me duele más Ya no encuentro tu amor Ya no encuentro tu amor Ya no encuentro tu amor ¡Gracias!